Hola Personita Especial Ya me llegó el mensaje que me enviaste Agradezco mucho el tiempo que nos dedicamos y que te dediqué y que me permitiste conocerte No sé cuáles son las razones por las que te vas a ausentar pero sean cuáles sean las razones que Dios te bendiga Siempre respeto el silencio de las personas Yo también voy a recordar la primera vez que llegaste a mi canal y supe que eras una persona especial Te voy a extrañar mucho porque siempre que abro cada directo es la primera persona que yo espero Siempre te voy a mandar un saludo Voy a respetar Un abrazo Un abrazo fuerte Leal Sincero para esa persona que llevó a mi canal con mucho cariño para mí y creo que fue recíproco Te quiero mucho que Dios te bendiga guarde tus pasos y que el tiempo que el tiempo que te vas a tomar que sea de provecho Cuando regreses Me voy a alegrar Cuando te vuelva a leer Me voy a alegrar Un beso a la distancia Ojalá algún día aquí en la tierra o en el cielo no podamos contar nuestras anécdotas mientras nos vimos aquí en este camino tan difícil virtual para mí Gracias por todo Un beso Dios te bendiga siempre Y sabes que va a tener una amiga que por cuestiones del destino la tecnología nos hizo conocernos Dios te bendiga Un beso a la distancia Hasta pronto ¿Uiste?